Cibanco presenta Mercados en Perspectiva Le damos la bienvenida a Mercados en Perspectiva Buen viernes, don Manuel Somoza ¿Qué información nos tiene? ¿Qué tal, padre? Buenos días Bueno, pues el presidente Donald Trump sigue siendo el protagonista de los mercados con sus tweets Ayer amaneció mandando un rombro muy negativo a las 11 o 12 de la mañana uno muy positivo y al final lo único que está organizando es un enorme desconcierto en los mercados La verdad, en el tema de las negociaciones China-Estados Unidos hoy, en el primer minuto del día traen en vigor el impacto del 25% a 250 mil millones de mercancías chinas que se exportarán hacia los Estados Unidos lo cual, bueno, pues es una una mala noticia queda pendiente la decisión de si incorpora a este proceso otras 350 mil millones de dólares de mercancías entre tanto las negociaciones entre los dos países continúan sin embargo pues ya nadie sabe qué es lo que está que está pasando los mercados los mercados piensan en forma optimista que seguramente se va a llegar a un acuerdo pero la verdad que en el cortísimo plazo pues esto no no se ve posible ¿no? en los mercados evidentemente ante esto pues van a marcar una apertura una apertura negativa después de que ayer abrieron muy mal mejoraron notablemente pero hoy vuelven a estar en un tono pesimista por otro lado en Estados Unidos sale la inflación del mes de abril 0.3% que equivale a una inflación acumulada de 2% en el año ligeramente abajo de lo estimado que era 0.4% para que el anual diera el 2.1% en Gran Bretaña sale el dato del crecimiento en que mejor de lo esperado 1.7% sin embargo pues no hay avances en relación a las negociaciones con el Brexit y en México lo más relevante es que no le gustó a los mercados tampoco le gustó a algunas calificadoras concretamente a Muris el hecho de que el presidente declarara de cierta la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas porque ninguna de las participantes en las licitaciones no quería hacer por menos de 8 mil millones de dólares y entregarla en tres años entonces decidió otorgarle la obra a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía lo que dice Muris es que bueno pues Petróleos no es una empresa de ingeniería que seguramente esto va a hacer que se excedan los costos que también se extiendan los tiempos y bueno pues no es buena noticia cuando a una calificadora no le gusta una de estas decisiones ya hemos dicho que deberíamos de hacer todo lo posible para lograr que no degradaran la deuda ni de Pemex ni del gobierno federal pero bueno pues con estas decisiones las cosas se ponen más difíciles la verdad que los mercados y las dos descalificadoras bueno por lo menos Budis pues no no le gustó la decisión que tomó el presidente de la república por Manuel eso tiene sus repercusiones en nuestra manera que entre el tema comercial y esta decisión del presidente bueno pues ayer llegó a tocar los 19.30 y hoy anda rondando los 19.15 ese es mi comentario Pedro era justo lo que le iba a preguntar que si esta decisión de la refinería de Dos Bocas había afectado ya al tipo de cambio si pues por ayer lo notamos inmediatamente en cuanto se tomó la decisión por supuesto que lo afectó la verdad que es un tema serio el tema de cómo se está resolviendo el asunto energético el asunto de Pemex no gustan los mercados no gustan las calificadoras yo estoy preocupado porque pues esto puede ser el talón de aquí desde esta administración pero pero pues no 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 hay manera de de hablar un diálogo con 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 el presidente con la secretaria de energía este quieren hacer lo que quieren hacer y no están dispuestos a discutir otras alternativas y los expertos opinan distinto yo no soy experto en Pemex ¿no? pero ni en en temas petroleros sin embargo los que saben dicen que tal y como se pretenden arreglar las cosas pues no no es el camino correcto ¿no? entonces ahí estamos a todas Don Manuel agradecemos su tiempo y que tenga un excelente fin de semana a ti Pedro para mayor información sobre este comentario estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía twitter arroba si somos a musy